Hola amigos de youtube, bienvenidos nuevamente a Williams Gameplays, espero que estén de lo mejor En este nuevo video les traigo como crear una cuenta de EA Sports para poder jugar de manera online en FIFA Porque, que sucede? Vamos a jugar, vamos a jugar online para que tu veas que sucede No, voy a salir del todo, voy a salir del todo y vas a ver Salgo Cierro la aplicación Para que tu veas todo desde el principio Así que vuelvo a entrar en FIFA Estamos entrando, pausa el video Y ya estamos entrando Le damos X Vamos entrando en el juego X Ok, aquí ya hemos entrado en FIFA Ok, vamos a jugar online Jugar Y no vamos a ir a cualquier modo, vamos a irnos al modo de temporada Ok, vamos al modo de temporada Mira el mensaje que nos va a mandar, Williams está conectando a los servidores de EA Sports Es decir, tienes que conectarte a los servidores de EA Sports de manera online para que puedas participar Es decir, tienes que tener una ID para que puedas jugar Ok, mira lo que sucede Gracias por jugar FIFA y todo lo demás Y leer los términos y condiciones Ok, tienes que crearte una cuenta de EA Sports Para poder jugar FIFA de manera online Ok, leer las políticas Triángulo Y bueno ahí dice todo ese montón de letras que puedes tomarte el tiempo de leerlo Leerlo Leer acuerdo de usuario Leer acuerdo de usuario También te puedes tomar el tiempo y leerlo Así que bueno El no salió Porque entramos directamente a temporada Pero como vas a encontrar esto directamente Si eres nuevo en playstation Eres novato Ok, vamos al menú inicial Te vas a ir en personalizar Nos vamos a configuración online Y nos salen estas Y te vas a ir a cuenta de EA Sports Nos sale lo mismo que nos estaba saliendo anteriormente Ok Vas a marcar la casilla de he leído los términos y condiciones Y le vas a dar Vamos a bajar Y le vas a dar Siguiente Le vas a dar siguiente Vas a poner tu correo Primero que todo Segurarte que esté bien escrito Le das siguiente Ok Te va a pedir crear una contraseña Vas a crear una contraseña Debe tener mínimo Una mayúscula Una letra minúscula Y un número Voy a pausar el video Ok, he creado mi contraseña La escribes aquí Y la vuelves a introducir acá para confirmar Y te vas en Siguiente Este sitio Existe Existe Ok Vamos a cambiarlo Entonces Recuerden que esto es una Una prueba R2 Ok Ya nos ha aceptado La contraseña El correo Y le vamos a dar Continuar Ya una vez Lo hayas hecho Vas a entrar en tu Correo electrónico Porque te va a mandar un código de Verificación Ok Yo lo voy a hacer Ya regreso Una vez ingreso El código Espera unos minutos Y listo Tu cuenta de AESPOR Ahora está vinculada A tu cuenta de PlayStation Network Ya tienes todo listo Para empezar a jugar Le damos continuar Un mensaje Se está conectando A los servidores Recuperando datos Del servidor Y listo Miembro desde el día de hoy Le damos salir Un mensaje Un mensaje Por aquí Jordi Bongar Wow No lo leo Porque No sé Que me Censuren el video Pero Ya ustedes Se están dando cuenta El día del que pasamos Bueno Mucha fuerza Así que Vamos a hacer La prueba Vamos a hacer La prueba Vamos a salir Vamos a salir Y nos vamos a ir A jugar Temporada Y con esto Confirmamos De que ya tenemos Nuestra cuenta lista Verificar Nuestras opciones De red Ahora si Estamos listos Ya podemos jugar Online Hay 5000 Personas Y tantas Conectadas Vamos nuevamente Quiero que Esté seguro De lo que Estamos haciendo Funcione Bueno Y vamos a escoger Al Liverpool Está bien Está bien Busquemos partido Por lo general Hay 5000 Personas Esto debe Va a ser cuestión De segundos Alessander Arnold Buscando partido Buscando 5000 Personas Y nadie Bueno También hace Una búsqueda De acuerdo Al nivel Que tú Tienes Ok Así que Tenemos Tengamos un poco De paciencia Voy a pausar El video Seguimos En la búsqueda Hasta se Cambió Salah Listo Hemos encontrado Un Un rival Vamos a patear Muy duro Este es el entrenamiento Previo Que te dan Antes de iniciar El partido Recuerda Que estamos En Liverpool Vamos a empezar Y Vamos a jugar En Anfield Contra el París San Germain Termino Comienza el partido No tengo Una sola mano Vamos a ver Como Y Eso es Todo Amigos Para que no Me metan El gol Tiro La esquina Así que Espero Que les Me haya gustado Suscríbanse Al canal Hay un gol Uy La moto Adiós Adiós Adiós